¿Qué tal mi gente? Por aquí andamos. Hoy es el día número 2 de que estamos en casa porque pues los trabajos pues nos descansaron y en algunos lugares ya se están cerrando por completo porque algunos tenían que estaban haciendo comida para llevar pero ahorita he escuchado que ya iban a cerrar por completo. Les voy a mostrar cómo está una tienda ahorita tuvimos que salir a una tienda porque ocupábamos algunas cosas para tenerlas aquí y pues se mira todo tranquilo pues a nosotros nos hace sentir un poco como con ansiedad y todo porque uno está acostumbrado a salir a trabajar y tiene unos 6 días que trabaja entonces uno está acostumbrado a ese estilo de vida y estar ahorita encerrado en la casa nomás pues sí. Entra una desesperación pero pues si estamos así es porque pues la ley así lo dice ¿verdad? Entonces en los restaurantes pues no se puede hacer nada porque pues la gente pues no llega ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces necesitamos dinero, necesitamos trabajar porque pues aquí en Estados Unidos está difícil la cosa pero pues ni modos la cuestión es esperar y que pase todo esto para estabilizarse otra vez pero como les digo todo es tener calma no desesperarse porque si se siente uno feo hay personas que no están trabajando nada por completo y son personas que a veces llevan su vida una vida al día al día entonces si es demasiado pues este afecta demasiado yo pienso que no nos vamos a morir tal vez del virus nos vamos a morir de hambre. Así es que así es que ahí les dejo el virus y el virus os van a morir tal vez del virus nos vamos a morir tal vez del virus nos vamos a morir tal vez del virus. Si hay personas o hay personas que andan haciendo sus compras o haciendo sus mandados, trabajos, pues no queda de otra. Bueno, pues un día después de la cuarentena ya se tranquilizó y pues ni modo, tenemos que venir a comprar cosas porque pues hace hambre. Bueno amigos, pues hoy es el segundo día que estamos en, bueno no estamos encerrados, pero tuvimos que salir a comprar comida porque la que compramos nomás nos alcanzó para dos días. Y ya, el hambre, el hambre es canija. Pero fíjate, nomás fue el pánico de la gente porque mira ya no hay nadie. Y pues si, fue duro el primer día de pánico, pero ahorita ya está todo tranquilo. Bueno, aquí en esta tienda pues se nota tranquilo, pero ya cuando uno llega. Ahora si ya hay agua, mira Jesús. ¿Siempre ha habido agua aquí en esta tienda o no? No, no, no. ¿Estaba vacío antes? Bueno, como pueden ver ahorita es el segundo día y ya está todo lleno. Pero no hay papel todavía de baño. Pero no hay papel todavía de baño. Aquí reportando desde la Costco, mira ya hay mucha agua. Ahí enfoca al nuevo actor. A ver, no quiere salir. Mándale un saludo a Manuel. Bueno, pues al parecer ya todo está tranquilo aquí en esta tienda. Pues lo malo es que todo está tranquilo, pero no tenemos trabajo. No tenemos trabajo. Pues al parecer parece que ya está volviendo la calma. Hace el primer día sí estuvo un poquito más como de pánico, pero pues ahorita ya. Aquí por la lluvia pues no hay personas, pero... Bueno amigos, pues hoy es el tercer día que estamos sin trabajar en algunas partes. Ya no todo, me siento todo breñudo porque las peluquerías las cerraron por completo si ya es así no pueden oír. Y no más salgo aquí a la cocina a comer pollito. Pero bueno, vamos a seguir pues teniendo paciencia porque ya me duele toda la espalda estar acostado nada más ahí hasta la tarde. Y este... Hoy voy a salir un rato a caminar porque... Para este... Desentumirme porque aquí encerrado como que no... Se quedan unos sin energías. Bueno, ya estamos hoy en el tercer día de que no hemos salido a trabajar. El pollo ya se acabó. Este pollo pensaba que no iba a durar una semana, pero más... Apenas se aguantó dos días. Tres días de pollo. Y es que cuando uno no trabaja le da uno más hambre, mira. Están quemando. Se te quemaron las tortillas. Mira. Uh, Jesús. No la hago yo para... No la haces para cocinero, ¿verdad? Para calentadero. Bueno, vamos a comer. Pues ya no queda de otra, pues más que comer. Porque si no comemos, se acaban las energías. ¿Qué dices, Ave? ¿Escuchaste que estaban haciendo ruido y qué dijiste? No, a comer. ¿Escuchaste? ¿Ya se hablaste? Eso va a decir, ¿verdad? ¿Qué es la comida, verdad? No, Ave viene de trabajar. El... Es el único que todavía tiene trabajo. Es el único que todavía tiene trabajo aquí en... En esta casa. Mira, ya se acabó el pollito. No más tardó tres días. Aquí... Pero ahí tiene, sabe algo. Aquí aguardé los huesitos porque... ¿Se ve algo ahí? No, es que... Aquí aguardé los huesitos porque un amigo en YouTube me dijo que... Que me comiera la pura caldita y pues si se ponía más fea la cosa... Este, el huesito lo hiciera caldo. Sí, mañana Ave se lo va a cocinar. Un caldito. Un caldito de huesos. Un caldito de huesos. Bueno, pues ahorita vine aquí al... Al parque. Aquí hay una cancha de básquetbol y vine a... A caminar un ratito a... A desentumirse porque estar encerrado ahí en la casa... Pues como que... Como que la oficina una pera. Y andan unos camaradas jugando básquetbol y quieren... Este... Echarse una reta conmigo, dice. A ver si es cierto que... Que es muy bueno uno que está ahí. Hasta que se le va a hacer salir en mi video. Eh. Anarra allí que solamente dos paisan... Solamente hay dos paisanos aquí, este... Jugando básquetbol. ¿Qué andas haciendo aquí? Lo a distraernos. ¿Cómo te sientes de todo lo que está pasando? Un poquito medio... Medio asustado. Pues miren, así se mira este... Este parque. Vamos a jugar de un caldito, ¿no? Porque es lo que más... El que quede último paga... Los caldos. Vamos a jugar de botellas de agua porque eso es lo que no hay. Vamos a... Bueno, pues ahorita vamos a jugar de... A rollos de papel de baño porque eso es lo que no hay. Así es que... El que gana le tienen que pagar este... Con rollos de papel de baño. Dijo que mandó a traer un costal de olote ya, ya se... ¿Ya mandó a traer olotes? Ya, ya. Se vienen en... En el FedEx. Ya por FedEx le mandaron su costalía. No, para ir en el rancho le sobran olotes, ¿verdad? Me mandó a traer su costal de olotes. Me mandó a traer su costal de olotes allá en el rancho, ¿no? Ya. Los va a poner a la venta dos por dólar. Cuando llegue su costal de olote ya terminó todo esto, mamá. Estos chamacones me hicieron trampa. Ya me ganaron un sed de agua y un rollo de papel de baño. Quieren ir por el segundo, dice, pero... Siento que el corazón se me sale. Ahí tenemos un jugador de la NBA allá de Oaxaca. El coronavirus, por eso... No, se siente muy tranquilo porque me ganaron, ¿verdad? No manches. Hay coronita ya para empezar. Eso nomás piensan en tomar, ¿no? Porque está el coronavirus y ya empiezan en puras coronas. Manuel Pesaro sin trabajar, ¿no? Pues aquí nos andamos distrayendo porque pues no hay otra cosa que hacer. A los que trabajamos en el restaurante fue a los que nos dieron la... Nos pegó el coronavirus bien duro pero en el bolsillo. Están jugando un seis de rollo de papel de baño. Lo que hacen de por la crisis. Mueve. Puro jugador de la NBA de edad de la Superliga de Oaxaca. ¡Ay, ay, ay! Ya estuvo. ¿Ya se acabó? Ya. ¿Quién le toca pagar el seis de papel? Aquí. Al joven más tocalentoso que tenemos. ¿Cómo te sientes después de tener un partido? ¿Cómo te sientes de haber perdido, vale? Ya toca traigo el corona, güey. ¿Cómo te sientes que un exjugador retirado te haya ganado? ¡Ándale! Bueno amigos, pues esto es todo lo que estamos pasando aquí. Tratamos de distraernos un rato. Pues salimos al parque. No pueden salir varias personas juntas, ¿verdad? Pero tres, cuatro sí pueden andar ahí. Entonces tratamos de distraernos un poco para no sentir tan feo esta cosa. Porque sí nos desesperamos, ¿no? Porque por ese mentado virus que ande, pero porque pues estamos sin trabajar. Pero pues esperemos que poco a poco pase esto y saludos a todos.